Soy un esclavo del rock and roll, él marca el ritmo de mi corazón, solo obedezco sin condición pues, yo soy esclavo del rock and roll. Y él es mi visión y mi religión y sucesos son órdenes para mí porque yo soy un esclavo del rock and roll, él marca el ritmo de mi corazón, mi vida sin él no tendría razón pues, yo soy esclavo del rock and roll. Y es que es lo único que me hace vibrar y siempre ha sido mi mejor amigo, tu energía me ilumina el camino y me da fuerza para no carrollar. ¡Gracias! Soy un esclavo del rock and roll, lo que me ordena es su apoyo, y gana piedra de sol a sol, yo he sido esclavo del rock and roll. Yo he defendido a capa y esclava pues, a mí la vida sin él no vale nada, y la vida nunca se me acaba, no carrollando hasta la madrugada, soy un esclavo. Soy un esclavo, soy un esclavo, un esclavo, un mil esclavo, yo soy esclavo, soy un esclavo del rock and roll. Soy un esclavo.